Me gusta mucho Pérez Reverte, me gusta mucho Luis Zafón, me gusta mucho, digo, hablando de los que son fuera de acá, obviamente García Márquez, este de los mexicanos, pues por supuesto Carlos Fuentes, yo leo de todo, mija, pero mis favoritos, ay, pues es que Luis Zapata es increíble, de veras, yo te invito a que vayas conociendo, tiene una obra maravillosa. Yo vivo en un pueblo y tenemos club de lectura, y yo pienso que ya no existía, pero todavía en mi pueblo, porque no en todos lados, en Tequisquiapan, yo no estoy porque yo siempre viajo y voy y vengo, pero mis amigas, mis comadres, mi gente de allá, sí nos prestamos libros, ellas sí están en el club de lectura y siempre estamos como que compartiéndonos ahí, y me encanta, a mí la lectura me puede llevar hasta el fin del mundo y soy la más feliz.